... ...y visibilizar el trabajo que realizan en este centro educativo, en Padre Poveda. El principal motivo de la visita es para conocer cómo realizan un programa, un método, el método MyFundMe, que realiza desde el área de educación física su profesor y que son actividades basadas principalmente en mejorar la concentración y la atención de nuestros alumnados y en definitiva mejorar la asimilación de conocimientos a través de la educación física. Hace años que lo pusieron en marcha, sobre todo estos dos últimos años, y también desde primero hasta sexto, y también se ha contagiado el resto del profesorado y es de lo que se trata, que adquieran esas herramientas, que adquieran esos conocimientos de la mejor forma posible a través de distintos tipos de actividades, de distintos tipos de ejercicios de relajación, de respiración, de atención y la verdad que venimos a conocer cómo lo hacen aquí en este centro. Principalmente parte desde la clase de educación física, yo también soy profesor de educación física, como nuestra directora, y es verdad que son ejercicios que siempre hemos hecho, ejercicios que hacemos siempre de respiración para trabajar y conocer el esquema corporal y bueno, ahora a través de este método, que es prácticamente igual, es decir, simplemente ponerle un nombre, se realiza en el área de educación física de primera a sexto, pero bueno, como bien me ha comentado la directora, el resto del profesorado vio que era una actividad muy importante y a tener en cuenta, sobre todo en infantil y sobre todo también en otras áreas, cuando los niños vienen del recreo, qué mejor forma que relajarlos para volver a preparar su capacidad de asimilar esos conocimientos. Hace unos cuantos años y se generaliza un poco, todo el profesorado hace una serie de meditaciones y de relajación cuando el alumnado vuelve a clase, después sobre todo de los periodos de recreo. Y luego, bueno, también queremos resaltar, además de eso, que es que para nosotros eso es tan cotidiano, porque lo hacemos de manera casi literal, pues bueno, también queremos resaltar, pues bueno, la actuación que este año hemos tenido con un programa que tenemos que resaltar, que es el programa Proa Plus, efectivamente, que está trabajado con fondos europeos y hemos trabajado, pues una cosa que en Linares también tenemos que motivar y subir Linares para arriba y se puede subir desde abajo, desde las escuelas, y es la fiesta ibero-romanas. Hemos hecho un programa muy completo, durante dos meses hemos tenido una actuación, hemos tenido colaboración de las familias, las familias se han implicado, que es lo que queremos, la escuela es una comunidad y lo que queremos efectivamente es que ellos se impliquen efectivamente en la vida del centro. Y bueno, pues seguimos trabajando, una de las luchas, pues bueno, somos colegios, pues bueno, que necesitamos muchísima infraestructura, porque tenemos, como ha dicho el señor delegado, pues tenemos una aula específica y tenemos problemas con alumnado de movilidad reducida, necesitamos efectivamente que ese alumnado se pueda mover por nuestros patios porque están en muy malas condiciones, necesitamos un ascensor también solicitado y que también, pues bueno, y bueno, tenemos que efectivamente que seguir pidiendo, luchando por la pública, que creo que evidentemente es la educación, pues bueno, más general y más propia de, ¿verdad? Y bueno, seguir luchando efectivamente por nuestro alumnado, nuestra escuela y por nuestras familias también, que también las tenemos aquí presentes.